alumnos buenos días en este primer vídeo vamos a explicarles cómo será el funcionamiento de las clases virtuales existen muchas herramientas las cuales podemos usar para esto la idea nuestra y en lo que hemos estado trabajando es en usar unas herramientas que sean de muy sencillo uso que ustedes allá las puedan utilizar sin tener que hacer mayores cosas vamos a empezar a comentar sobre las cosas técnicas que tenemos que tener y si no las que tenemos que conseguir y también los programas que tenemos que usar las aplicaciones y cómo se ve funcionamiento de las clases bueno empecemos proceso para las clases virtuales entonces en primera estancia es muy importante que ustedes se consigan un lugar tranquilo en su casa donde no vayan a recibir ninguna interrupción yo sé que esto es un poco difícil porque pues uno estando en la casa algunos estarán con sus familias y sin embargo breguen hacerlo en el tiempo de la clase que encuentren un lugar quieto donde ustedes puedan estudiar tranquilos donde no vayan a ver distracciones dos en lo posible tener un computador y si es un portátil mejor porque tienen integrada la cámara y el micrófono y si no pues un computador normal también es mucho mejor hacerlo en computador o en portátil porque es más fácil para tener acceso a los archivos y las lecturas sin embargo si no les es posible desde un smartphone se puede manejar entonces no habría tampoco ningún inconveniente si de pronto no pueden tener el computador como se dice ahí si se tiene mucho mejor y tres si se va a trabajar en celulares entonces tenemos que descargar la aplicación microsoft teams esta será la única aplicación que tendremos que descargar en el celular para poder tener acceso a las clases virtuales lo otro que vamos a trabajar será con youtube y pero youtube estoy completamente seguro que todos la han de tener en su celular si se va a trabajar desde el computador ni siquiera necesitan que descargar nada como les dije al principio la idea nuestra es brindarles a ustedes un proceso muy sencillo para que todos puedan acceder de manera muy fácil bueno cómo se van a trabajar las clases virtuales en las clases normales tenían una duración de tres horas siguen teniendo una duración de tres horas los bloques los del fin de semana trabajamos de 8 de la mañana hasta las 2 y son dos bloques entonces cada bloque que dura tres horas se va a dividir en tres partes una primera parte que es un tiempo en el cual el estudiante va a utilizar para estudiar el material que se le vaya a enviar y resolver los talleres si son necesarios ese material se les va a enviar a ustedes pues con anterioridad para que lo tengan en eso se va a gastar la primera hora como ustedes van a tener tiempo y el material se les va a enviar con suficiente anterioridad si pueden impriman los si ustedes lo imprimen pues van a tener una manera más fácil de poder leerlo en la segunda parte de la clase vamos a mirar un vídeo en el cual el profesor ha desarrollado el taller o el material que les ha dado a ustedes para que ustedes lo observen y tengan la orientación del docente eso de esa parte va a durar también unos 45 minutos más o menos y ya en la última parte de las tres horas vamos a conectarnos entre todos y también con el docente para responderles de manera virtual todas las dudas que ustedes puedan tener con respecto al taller que hicieron o preguntas que tengan con respecto a la clase y ese tiempo será de interactividad entre todos en esa última parte en el que todos vamos a estar reunidos en por el medio virtual es donde vamos a utilizar el microsoft teams la aplicación que les comenté bueno voy a empezar a explicarles el proceso en el computador y el proceso en el celular vamos a empezar con el proceso en el computador en el computador lo ideal es que ustedes abran el whatsapp en el computador muchos de ustedes ya sabrán cómo hacerlo es abrir el web whatsapp sin embargo como sé que hay unas personas que a lo mejor no lo hayan hecho nunca entonces voy a ser muy detallado en el proceso discúlpenme si soy muy escuelero pero sé que pues para lo que algunos es obvio para otras personas no lo es tanto entonces voy a explicarlo de manera detallada para que todos lo puedan hacer entonces deben uno abrir el web whatsapp dos desde el computador deben descargar y abrir el material de estudio serán archivos en word o archivos pdf o diapositivas en powerpoint en el computador que más van a hacer van a abrir los vídeos de la clase eso se abrirían por youtube entonces ningún problema con ninguna aplicación y también ahí pueden abrir los enlaces para unirse a las clases virtuales todo eso se haría solamente desde el computador bueno cómo se abre el web whatsapp en el computador lo primero que deben hacer es ingresar a un explorador sea chrome o el que use y en el explorador van a escribir esta parte web punto whatsapp punto com y le dan enter en ese momento se les abrirá la página del web whatsapp que tiene esta imagen junto con un código ur luego que van a hacer luego van a ir a su celular en su celular en la parte de las opciones le van a marcar donde dice whatsapp web cuando lo hagan se va a activar la cámara de su celular para poder leer el código qr que tiene el computador lo que van a hacer es apuntar la cámara hacia el código qr del computador cual código qr pues este código que se generó acá en el momento en que lo hagan se abriría en la ventana su whatsapp ya tendrían whatsapp en el computador o el web whatsapp muy bien trabajándolo desde el computador y ya teniendo bien abierto el web whatsapp ahí le enviaríamos a ustedes los documentos entonces ustedes simplemente lo descargan a su computador ahí lo abren lo leen si lo pueden imprimir mucho mejor porque lo pueden trabajar de manera impresa también enviaremos ahí el link del vídeo del desarrollo de la clase ese vídeo entonces lo abrirían ustedes y se miraría por youtube no habría ningún inconveniente también todo desde ahí y para la reunión entre todos por medio del microsoft team también le enviaríamos a ustedes hay un link el proceso sería más o menos el siguiente en el web whatsapp se les enviaría un link que tiene más o menos una forma como esta es un link más o menos largo cuando se lo enviamos a ustedes allá al grupo ustedes simplemente lo tocan en el momento en que lo tocan se va a abrir una pestaña adicional del microsoft team y de nuestra reunión de la clase virtual ahí le va a decir que si desean descargar la aplicación o si desea ingresar por el internet normal ustedes le van a colocar un irse por internet en su lugar es decir la parte de acá le dan clic ahí cuando le den clic ahí van a ingresar por invitados entonces ustedes aquí le van a escribir su nombre es importante que cuando coloquen su nombre coloquen su nombre como aparece en su cédula para que en el momento de tomar asistencia no vayamos a tener confusiones y le dan clic aquí donde dice unirse ahora en ese momento ya entrarían a la aula virtual y ahí estaríamos todos con los docentes para conversar sobre la clase conversar sobre los problemas que tuvieron con el material para conversar sobre dudas que ustedes tengan con las preguntas o con el desarrollo de la clase esas serían las herramientas totales que se tendrían que usar es decir todo es muy intuitivo todo es muy fácil ahora bien si no tienen computador y si van a trabajar todo con el celular pues también se podría hacer entonces el proceso en el celular cuál sería uno hay que descargar la aplicación de microsoft teams es lo único adicional que hay que hacer cuando se le envíe el material de trabajo pues tendrán que descargarlo y abrirlo ahí mismo y pues trabajarlo ahí si no tienen computador o lo mismo si lo pueden mandar a imprimir mucho mejor para poder trabajarlo en papel físico si le dan para abrir los videos de la clase entonces en el celular se abría youtube y ahí lo podrían ver y también teniendo la aplicación de microsoft teams también desde ahí uno puede ingresar al aula a la clase virtual con el docente y con todos es decir si se tiene el portátil mucho mejor porque todo es mucho más fácil y se ve mucho mejor sin embargo si no tienen computador lo pueden hacer desde su celular y no pasa nada pueden asistir a la clase voy a mostrarles ahora cómo se descargaría en microsoft teams por si de pronto hay personas que no lo saben hacer entonces en primera estancia pues van a la play store o la store también de apple si de pronto tienen un iphone le dan clic ahí y se abre una pestaña como esta aquí en el buscador van a escribir teams como aparece aquí t-e-a-m-s la aplicación que estamos buscando se llama microsoft teams como va a aparecer más o menos de primera como está aquí simplemente le van a dar con el dedito ahí esta es la aplicación en sí que le van a dar pues instalar acuérdese esto sería en el celular y listo ahí ya la tendrían como ya la tienen entonces si están trabajando en el aula desde el celular cuando les llegue a ustedes el enlace para unirse a la clase virtual lo mismo les va a salir un enlace así con un link bastante largo y de color azul ustedes van a tocar ahí en su celular les va a aparecer este mensaje microsoft teams obtener la aplicación de teams y abajo dice ya tienes la aplicación ábrela como ya le hemos descargado con anterioridad ya lo mostramos ustedes le dan clic ahí en ábrala cuando le den ahí les va a salir esta imagen de acá en esta imagen de acá les dice que si quiere abajo iniciar sesión o arriba dice unirse como invitado le dan unirse como invitado que es lo más fácil para que no tengan que crear ninguna cuenta le dan entonces ahí cuando le den ahí les va a pedir aquí el nombre para poder ingresar a la reunión al igual que en el computador entonces simplemente aquí ustedes colocan el nombre como aparece en su cédula para no tener confusiones en el momento de llamarlos a la asistencia y le dan clic en unirse como invitado y listo ahí ya estarían ingresando al aula muchachos eso sería todo yo sé que en el momento en que estén haciendo el proceso a lo mejor algunos tendrán dudas o algún problema siempre nos pueden escribir por medio del whatsapp y ahí vamos a solucionarlo también estaremos muy pendientes desde la primera clase por si acaso alguien tiene problemas para prestarles asesoría bueno muchachos nos estamos comunicando no siento más que sigan teniendo una buena cuarentena y que les vaya muy bien hasta luego vamos a ver